¿Qué tal mi gente? Lo venimos hablando desde hace mucho tiempo y es que el Rey Juan Carlos está deseando volver a España y parece ser que se está, bueno, llevando a cabo esta idea de que el Rey Juan Carlos termine su día en España y falta una confirmación oficial. En un principio lo que sí os puedo adelantar ya es que hay fecha oficial de regreso del Rey Juan Carlos I. Primero, se trataría por una regata, una vez más, el pretexto de la regata. Sabemos que le encanta, por supuesto, no es un pretexto sin más, pero es cierto que necesita una pequeña excusa y le han puesto unas condiciones para que regrese. La fecha sería en marzo, mi gente, lo voy a contar todo en este vídeo. Me llamo Enrique García y nos dedicamos a hablar un poco del cotilleíto, sobre todo de la actualidad, ya sea Daniel Sancho, en este caso la monarquía está muy de actualidad y cualquier cosa que pueda, bueno, interesaros. Mi gente, comenzamos. Y es que, como os decía, el Rey Juan Carlos regresará en marzo a España, en este caso a San Sancho y se quedará de nuevo en la casa de su amigo Pedro Campos, en la cual, pues bueno, su residencia habitual cada vez que viene a España verá a sus hijas seguramente, como siempre suele pasar, y a su tía también, lo mismo de siempre, ¿no? Nos imaginamos que Elena irá, que Cristina irá, o él se acercará quizás a las casas de una de ellas a Madrid. En fin, lo iremos viendo, lo iremos viendo, pero para eso hay que esperar a marzo, ya quedan muy poquitos días para marzo, y vamos a ver si hay una fecha oficial. Bueno, los títulos ya son otra cosa, ya sabéis cómo son en emplado. Gabinete de crisis en Casa Real por el verdadero estado de Juan Carlos I en Abu Dhabi. El Rey Emérito Juan Carlos I prepara su próxima visita a España. Insisto, le han puesto una especie de condiciones, ¿vale? Bueno, uno de los motivos por los que el Rey Emérito Juan Carlos I fue exiliado a Abu Dhabi en 2020 fue porque los altos cargos de la monarquía y del gobierno consideraban que estaba perjudicando a la imagen de la familia real. Como sabéis, el hecho de dónde tributa, qué dinero tiene, el caso Corina, en fin, los cuernos a la Reina Sofía, se estaba juntando un poco todo y al final, pues bueno, se tomó la decisión. Yo creo que fue un pacto entre todos, ¿no? Incluso meten al gobierno, ya esto lo dudo, ¿no? No sé, porque el gobierno al final, haya monarquía o no, es una monarquía parlamentaria, por supuesto, pero haya monarquía o no, el gobierno va a seguir funcionando. Y en tal caso de que no hubiera monarquía, sería una república, con lo cual no creo que haya mucho problema, ¿no? Bueno, sin embargo, pasado un tiempo prudencial y con las aguas más calmadas, el ex monarca decidió regresar con motivo de una regata en San Sencho, una visita a su patria en la que también pasó por Zarzuela, donde compartió un almuerzo con su familia, una primera visita después de su mudanza, que no gustó a los reyes, pues causó mucho revuelo y centró demasiados focos. Juan Carlos I normaliza sus regresos a España, así las cosas Felipe y Leticia exigieron al emérito que en caso de volver tendrían que hacerlo de forma discreta y pidiendo antes permiso a la Casa Real. Además tenía la entrada prohibida en Zarzuela, Juan Carlos I les hizo caso y a medida que la situación se fue normalizando, Juan Carlos fue aumentando su frecuencia de visitas. El año pasado, por ejemplo, llegó a pisar suelo español en cinco ocasiones y es que como ya os digo, de forma un poco descarada está queriendo volver y bueno, está viendo un poco también pulsando un poco lo que la gente piensa, ¿no? Qué es lo que dicen en redes, qué es lo que se habla en televisión, a ver si quieren que regrese o no. Y está poquito a poco queriendo volver. Ya te ha cumplido 86 años el 5 de enero y creo que independientemente de los líos que haya podido tener, que algunos ha solucionado, como el de Corina Larsen, creo que ya podría volver, ¿no? Bueno, y a medida que la situación se fue normalizando, Juan Carlos fue aumentando la frecuencia hasta cinco ocasiones el año pasado. La última de ellas, con motivo del 60 cumpleaños de la Infantalena, todo parecía ir volviendo a la normalidad, ¿no? Incluso con una reunión familiar en la que asistía incluso el rey Felipe y la reina Leticia, ¿no? Que era algo que no sucedía en años, ¿no? Pero entonces llegó el 86 cumpleaños de Juan Carlos I y con él la publicación en exclusiva de la foto de la fiesta celebrada en Abu Dhabi, en la revista Hola, aquí es donde viene un poco el problema. Algo que molestó profundamente la Casa Real. Evidentemente se llevó su dinerito. No tanto el que publicara las imágenes como el que el emérito eclipsó la Pascua Militar en la que la Princesa Eleonor fue protagonista en un momento en el que quiere potenciar la imagen de la futura reina. Quizás sería un error de Juan Carlos y no midió las consecuencias de que iban a coincidir esa fotografía con la Pascua Militar. Pues seguramente. Tanto es así que desde la Casa Real han vuelto a componer condiciones al emérito de cara a su próximo regreso. Condiciones en la Casa Real para la próxima visita del rey Juan Carlos I. y es que una vez que ya está asegurada su asistencia a la próxima regata en San Sencho en marzo de este año, el mes que viene, le han puesto varias condiciones de la Casa Real que, bueno, más o menos se deja guiar. El rey Juan Carlos sabe que la monarquía es muy importante para él y para su familia y para su nieta y para su hijo y evidentemente pues intenta hacer caso. Al parecer Juan Carlos volverá a España a mediados de marzo para participar en una nueva regata se alojará, como siempre, en casa de su amigo Pedro Campos, su anfitrión habitual. Una visita en la que, según informa Es Diario, le han impuesto algunas condiciones. Entre otras, le han exigido que evite tomarse fotos y, por supuesto, que no las venda en exclusiva. Que esto es lo que más opacó la Pascua Militar y lo que más coraje dio. En fin, que se hablase más del cumpleaños que de la Pascua Militar donde aparecía por primera vez como adulta en este caso la princesa Leonor. Y también que no haga apariciones ni declaraciones en público. Así que José Antonio Avilés no creo que vaya a tener su próxima exclusiva. En fin, el objetivo es que su visita vuelva a ser discreta y pase desapercibido en la medida de lo posible. De hecho, el club náutico de San Sencho incluso ha eliminado el calendario de regata para generar confusión en lo que a su día de llegada se refiere. En un principio, pues bueno, no lo querrán confirmar para que no estén muy pendientes de su llegada y pasar un poco desapercibidos que es lo que se intenta por medio de la Casa Real. Que todo lo que haga Juan Carlos pues se ha llevado de la manera más discreta posible. Y mientras Juan Carlos I prepara su próxima visita a España a Zarzuela se ha montado un gabinete de crisis para tratar su posible regreso definitivo. Se conoce que Juan Carlos ha pedido no morir lejos de España así como poder quedarse de forma permanente si necesita atención médica continuada y es que también su estado de salud implicaría un regreso evidentemente a los mejores hospitales de España. Y lo cierto es que su deterioro físico es una evidencia lo llevamos viendo desde hace bastante tiempo. Así las cosas los altos cargos de la monarquía ante su verdadero estado de salud están debatiendo ¿Cuál es el siguiente paso con Juan Carlos I si dejarlo más tiempo en Abu Dhabi y organizar su regreso definitivo? A ver yo creo que tal y como está ya de verdad yo creo que debería estar aquí ya pero en mi opinión personal no es cuestión de monarquía de no monarquía es cuestión de que no sé no lo veo yo creo que haya hecho lo que haya hecho tiene que estar en su país como rey de lo que estoy hablando no porque sea español sino porque como rey de España no tiene sentido que vivan otros o sea da mala prensa ¿no? Si ni siquiera el rey de España vive en España ¿con qué ganas voy yo a viajar a España? ¿no? No sé sé que es un poco absurdo pero al menos como yo lo veo ¿no? Bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo que os parecería un regreso definitivo del rey Juan Carlos a España nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!